Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Sebastián, buenos días, ¿cómo están? Muy bien Sebastián, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con este videotest JFC. Buenos días. Vamos a comenzar entonces con este videotest del día de hoy. Muy bien. Buenos días Aníbal. Ya es viernes, así que vamos con el último video de esta semana. Muy bien. Vamos con la primera pregunta, dice así. Si al conducir en estado de ebriedad ocasiona la muerte de una persona, el tribunal está facultado para decretar. A. Suspender la licencia por tres a seis meses. B. Inhabilidad de por vida, presidio menor en su grado máximo de tres años y un día a cinco años. C. Suspender la licencia de seis a doce meses. D. Suspender la licencia de dos a veinticuatro meses. Buenos días, Eli García. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra B y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué los efectos del alcohol son más peligrosos en las personas conductoras principiantes? A. Porque no tienen experiencia para evitar ser detectados por la policía. B. Porque aún no han automatizado muchos movimientos necesarios para conducir y no han tenido la práctica suficiente. C. Porque son más propensos a ignorar las señales del tránsito bajo la influencia del alcohol. ¿Qué es el alcohol? B. Muy bien. Claramente que en esta alternativa, claramente que es la letra B, ¿verdad? Y eso es correcto. ¿Qué efecto tiene el uso combinado del IVAC frontal y el cinturón de seguridad en un accidente? A. Reducen un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. B. Aumenta la probabilidad de sufrir lesiones mortales. C. No tiene ningún efecto en la seguridad. En este caso, la alternativa correcta, dice así, que reducen un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales y eso es correcto. C. Una comida abundante también puede favorecer la aparición del sueño, por lo que debiera evitarla si va a conducir. Esto es A. Verdadero. B. Falso. La OMS considera los siniestros de tránsito como un problema prioritario. A. Por la cantidad de infracciones. B. Por el dinero gastado en los siniestros. C. Por la cantidad de muertes ocurridas. D. Por la cantidad de jóvenes con licencia. B. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, claramente que considera un problema prioritario por la cantidad de muertes ocurridas. B. Muy bien. B. Con o sin frenos ABS, es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo. B. Así evitará que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas. Esto es A. Verdadero. B. Falso. B. Muy bien. B. Claramente que es A. Verdadero. B. Muy bien. ¿En cuál o cuáles de estos lugares podría el estacionamiento de su vehículo causar daño u obstrucción a otros usuarios de la vía? A. A metros de una entrada de autos de una propiedad. B. Alejado de un paso de peatones. C. En un espacio delimitado para estacionar. D. En las aceras, pasos de peatones o lugares destinados solo al tránsito de los mismos. B. Muy bien. B. Claramente que es la letra D en las aceras. B. Exactamente. B. Muy bien. B. Si un conductor tiene un accidente con un motociclista y este último queda consciente pero en shock, ¿qué debiera hacer el conductor del vehículo para ayudar? A. Sacarle el casco para que el motociclista pueda respirar mejor. B. Llamar a los equipos de emergencia y no sacarle el casco. C. Ayudarlo a pararse o a moverse. B. Ayudarlo a pararse o a moverse. B. Claramente que con un motociclista es muy delicado el tema del casco. Por lo tanto, no hay que sacarle el casco bajo ningún punto ya que podemos causar más daños del que ya tiene. Atención, multirespuesta. En circunstancias especiales, nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos. A. Correctamente los colores y contornos claros. B. Bien si conducimos con lluvia o niebla. C. Bien en la oscuridad. B. Multirespuesta. La capacidad para calcular distancias de qué depende en esta situación. B. La mayoría me marca B y C. Pero tengo que contarles que también en circunstancias especiales, también esto depende de nuestra capacidad para calcular distancias correctas. También depende de que veamos correctamente los colores y los contornos claros. B y C es correcto, todas son correctas. Muy bien, en este caso. El cansancio es una causa importante de accidentes de tránsito. A. Principalmente de los que se registran en la noche. B. Principalmente de los que se registran en carreteras. C. Principalmente de los que se registran en la ciudad. B. ¿Qué significa esta señal? A. Más adelante, camino lateral. B. Más adelante, incorporación de tránsito lateral derecho. C. Más adelante, empalmes contrarios consecutivos. C. Más adelante, en este caso es la letra B. C. Más adelante, en este caso es la letra B. C. Que dice que más adelante, incorporación de tránsito lateral derecho. C. Y claramente que la imagen es bastante descriptiva en lo que quiere señalar, ¿verdad? C. En relación a los frenos de un vehículo, cual afirmación es incorrecta. A. Los vehículos tienen tres sistemas de frenos que actúan de forma conjunta a través de un proceso automatizado. B. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno de otro. C. Los vehículos equipados con ABS no pierden el control de la dirección en frenadas intempestivas. C. Muy bien, recuerden que nos están preguntando por la afirmación que es incorrecta. C. No nos están preguntando por la alternativa correcta. C. Nos están preguntando por la incorrecta. C. Bien, leamos muy bien la pregunta. C. Perfecto, claramente la que es incorrecta es la letra A, ya que no tiene tres sistemas de frenos que actúan de manera punta. Solamente tiene dos sistemas de frenos que actúan de manera independiente una de otra. Muy bien, y los de ABS también es correcta. Tres, se dice así. ¿Por qué no es recomendable mantener presionado el embralle más tiempo del necesario al conducir? A. Porque provoca el desgaste de la caja de camos. B. Porque aumenta el consumo de combustible. C. Porque reduce el control sobre el vehículo. C. Claramente que reduce el control sobre el vehículo. Les recuerdo que el embralle, en este caso, se utiliza principalmente para el paso de las marchas. ¿Qué es la vía exclusiva? A. Área geográfica que excluye las zonas urbanas. B. Calzada debidamente señalizada destinada únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoría correspondiente. C. Calle, camino u otro lugar destinado al tránsito. C. ¿Qué es una vía exclusiva? Muy bien, letra B. Solamente para el uso de ciertos vehículos, ¿verdad? ¿Qué se recomienda hacer para garantizar la seguridad al volante y evitar la fatiga? A. Evitar las circunstancias que favorecen la aparición de fatiga o aumentar el número de descansos. B. Tomar café constantemente en lugar de descansar. C. Conducir a una velocidad constante, sin descansos, para llegar más rápido. C. Conducir a una velocidad constante, sin descansar. Muy bien, en este caso claramente dice, evitar las circunstancias claramente que es la letra A, ¿verdad? 16. Cuando la licencia de conductor es cancelada, el juez podrá alzar la medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundamentalmente que el peligro para el tránsito y la seguridad pública que importaba la conducción del infractor ha desaparecido. En todo caso, para ello deberán transcurrir a lo menos A. Cuatro años, B. Doce años, C. Un año, D. Dos años. Estamos hablando de la cancelación de la licencia. ¿Por cuánto se cancela? Recuerden que cancelar no es lo mismo que suspender. ¿Ok? ¿Ok? Cuando una persona, bajo la influencia del alcohol, ya es tercera vez que comete o realiza un siniestro, sin daño ni lesiones, se cancela la licencia. Y esta licencia se cancela por 12 años. Y solamente puede revocar esta medida un juez. Y el juez, en este caso, tiene que comprobar que la persona ha tenido una conducta intachable para poder revocar esta medida. ¿Muy bien? Fumar mientras se conduce puede provocar A. Somnoliencia. B. Un aumento en la capacidad de reacción. C. Distracciones y problemas de visión a causa del uso. Claramente que son distracciones y problemas de visión a causa del uso. ¿Qué debe tener en cuenta al acercarse a un cruce de vías férreas? A. El tren debe detenerse si un vehículo está cruzando. B. El tren y el vehículo tienen igual preferencia, por lo que ambos deben ceder el paso. C. El tren siempre tiene la preferencia y la responsabilidad recae en la persona conductora del vehículo. ¿Qué es la responsabilidad de la persona conductora del vehículo? En este caso es la letra C. Claramente que el tren siempre tiene preferencia. El tren no se va a detener, ¿verdad? Multirespuesta. ¿Qué puede esperarse de un conductor impulsivo? Márquela o las respuestas correctas. Que actúe sin pensar en las consecuencias. B. Que efectúe maniobras sorpresivas que sorprendan a los demás. C. Que conduzca con excesiva precaución. D. Que reaccione adecuadamente ante cualquier imprevisto. B. Que actúe sin pensar en las consecuencias. Claramente que sí, pero las otras no corresponden. ¿Muy bien? C. Los conductores jóvenes reaccionan siempre con mayor rapidez. D. En situaciones reales. Se requieren reacciones complejas. Los conductores experimentados reaccionan en un tiempo más corto que los jóvenes inexpertos. En este caso es la letra D, ¿verdad? Claramente que eso es correcto. La marihuana se clasifica como... A. Depende del tipo de preparación de dosis, frecuencia de consumo, impurezas y adulteraciones que contenga entre otros. B. Produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo. C. Se clasifica como un depresor, alucinógeno. No es estimulante. C. Sus efectos en el organismo son de rápida aparición y varían según la dosis. Claramente que en este caso la droga de la marihuana se clasifica como un depresor, ¿verdad? Exactamente. Y eso es correcto. ¿Cuál es la recomendación general respecto al cambio de neumáticos, incluso si tienen poco uso y su dibujo está en buen estado? A. Cambiarlos al menos cada cinco años. B. Cambiarlos cada dos años. C. Cambiarlos solo cuando note el desgaste significativo en el dibujo. C. En este caso, la mayoría de ustedes que me están marcando la letra A. Cambiarlos al menos cada cinco años y eso es correcto. 23. Si un conductor quiere estacionar en una calle con un fuerte pendiente descendente, ¿qué debe hacer? A. Estacionar colocando las dos ruedas de un costado sobre la acera. B. Dejar el volante girado hacia la acera y el freno de mano puesto. C. Ubicarse solo donde no puedan estacionarse los otros vehículos detrás. C. En este caso, en el caso de una pendiente, claramente, dejar el volante girado hacia la acera y el freno de mano puesto y eso es correcto. Multirrespuesta. ¿Cuáles son las fases del cansancio? A. No es extraño que tenga la boca seca y que empiece a sentir frío. Los bostezos son cada vez más frecuentes y son cada vez más profundos. Los párpados quieren cerrarse. La velocidad se hace irregular. El conductor se desorienta. B. La primera señal del cansancio se manifiesta con una falta de interés y cierta indolencia por la actividad intelectual. Poco a poco se presenta el primer bostezo. C. En fases finales se ve lo que no existe. Los músculos de la nuca se relajan y se comienza a dar cabezadas. Las ganas de dormirse ya son demasiado fuertes y el sueño no puede dominarse ni con el máximo esfuerzo de voluntad. C. Las fallas mecánicas. D. Las malas condiciones de calles y caminos. En este caso claramente que es la letra A. los errores de los conductores. Muy bien. Si un conductor va circulando por la calzada que observa en la imagen, ¿cuál es el riesgo que debiera poner menos atención? A. El tránsito en la intersección que hay más adelante. A. A los niños que puedan salir a la calzada entre los autos. C. A las puertas de los autos que pueden ser abiertas. ¿Qué es lo que menos se tiene que preocupar en esa situación? Claramente en la intersección que está más adelante, ya que tiene que prevenir las otras situaciones que pueden ocurrir en su camino, ¿verdad? ¿Cómo debiera conducir usted en una curva cuando hay hielo en la calzada? A. En primera. B. Frenando a medida que va tomando la curva. C. Lenta y suavemente. D. Usando la embrague y el freno al mismo tiempo. Muy bien. Claramente que en este caso es cuando vamos conduciendo en esta situación, claramente que tenemos que ir lenta y suavemente. Muy bien. ¿De qué color debe ser la etiqueta de sillas infantiles que estén certificadas en Chile? A. Roja con letras blancas. B. Verde con letras negras. C. Amarilla con letras negras. Claramente que es amarilla, ¿verdad? Porque es una señal de advertencia. Zona rural es. A. Se trata del área geográfica cuyos límites a los efectos de la ley de tránsito deberán estar señalizados y determinados por la autoría competente. B. Área geográfica contraria a las zonas urbanas, alejada y destinada principalmente a la agricultura, ganadería y otras actividades que abastecen a las zonas urbanas. C. Es el área común donde convergen varias calles o avenidas. C. Muy bien. En este caso es el área geográfica. Muy bien. Excelente. Contraria a las zonas urbanas y eso es correcto. C. Los vehículos que enfrenten un semáforo con luz roja y flecha verde podrán A. Entrar cuidadosamente al cruce solo para seguir en la dirección indicada en la flecha verde. B. Girar cuando la flecha se encuentre en rojo. C. Entrar cuidadosamente al cruce para continuar directo. B. Muy bien. Claramente que es la letra A. Entrar cuidadosamente al cruce para seguir en la dirección indicada. B. Muy bien. Circulando con el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta. Ello puede, se puede deber A. Insuficiente paso de agua caliente al radiador de la calefacción. B. Batería con baja carga. C. Circuito de refrigeración obstruido. B. Muy bien. Recuerde que cuando el vehículo se sobrecalienta claramente que tiene un problema con el sistema de refrigeración. B. Muy bien. Siguiente. ¿Qué debes hacer si el remolque que estás arrastrando comienza a cisaguear? A. Acelerar rápidamente para controlar el cisagueo. B. Frenar bruscamente para detener el cisagueo. C. Soltar el acelerador lentamente hasta recuperar la estabilidad. En este caso tenemos que recuperar la estabilidad. Muy bien. Claramente. Soltar el acelerador. Debe considerarse como velocidad razonable y prudente la que contemple A. Solo el estado del camino. B. Los riesgos y peligros presentes posibles. C. La temperatura ambiental. Velocidad razonable y prudente. En este caso debe contemplar. ¿Qué cosa? Claramente que los riesgos que podemos encontrar en el camino. ¿Verdad? Muy bien. ¿En qué situación puede usted usar la bocina de su vehículo? A. Cuando quiera apurar a peatones que van cruzando. B. Cuando trata de prevenir a otros acerca de un peligro. ¿Qué me parece? C. Cuando saluda a otros usuarios de la vía. D. Cuando desea manifestar su discurso. Letra B. Cuando trata de prevenir a otros acerca de un peligro y eso es, corre. Muy bien. Última pregunta de hoy. Dice, sí. Si su vehículo dispone de iPad, ¿tiene que usar también el cinturón de seguridad? A. No es necesario llevar cinturón de seguridad cuando el vehículo dispone de iPad. B. Solo en carreteras rurales. C. Sí. Puesto que están diseñados para funcionar de una forma complementaria al cinturón. C. En este caso, claramente que sí, ¿verdad? C. El sistema de seguridad efectivo es aquel que se usa con iPad y cinturón de seguridad ambos puntos. C. Perfecto. Hemos llegado al final de este test. Vamos a corregir. C. Y tuvimos 35 preguntas correctas. Espero que ustedes también las hayan tenido. C. Si no, no importa. Recuerden que lo importante es ir aprendiendo. C. Y si me equivoqué en algo, claramente ir tomando atención para no equivocarme el día de mi examen. C. Muy bien. Nos volvemos a encontrar, en un ratito más, vamos a encontrarnos con el tema de las y los usuarios vulnerables a las 11 de la media. C. Muy bien. Que tengan un excelente día. C. Nos vemos en un ratito. Que estén súper bien. C. Y nos volvemos a encontrar en un momento más. C. Que estén bien. C. Chao, chao. C. Chao, chao.